El Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo ajustan detalles por el protocolo para fiestas y eventos. Nos vamos a la sede de esa Secretaría de Estado. Desde allí nos informa Lucía Betancur. Adelante. Buenas noches. Es decir, vacunados y no vacunados. En estos casos no va a estar permitido realizar bailes, pero en cambio, para lugares donde hayan 200 personas en espacios cerrados y 300 en espacios abiertos con público vacunado, sí se podrán realizar bailes en estos espacios y a la vez, en lugares donde esté habilitado realizar baile, deberán realizar la ventilación correspondiente cada 40 minutos por un lapso de 20 minutos en la duración de este evento, que recordemos, va a ser hasta las 2 de la madrugada, los espacios habilitados con baile y será desde el próximo 23 de agosto. Esto se definió tras un encuentro entre la Intendencia de Montevideo y autoridades de salud pública, precisamente el director general Miguel Asqueta, y por parte de la Intendencia, Daniel González, el prosecretario, confirmaba que en las próximas horas van a delinear bien estos detalles y a su vez nos comentaba que otros temas de los que hablaron fue sobre la fiscalización, los controles para esta próxima noche del 24 de agosto. ...como Intendencia que somos quienes tenemos que habilitar los permisos y que correspondía que el Ministerio de Salud Pública las evacuara. Voy a poner un ejemplo. La hora. Nosotros entendemos que es hasta las 2 de la mañana lo que permitió el Poder Ejecutivo y en ese sentido queríamos saber si lo de la duración de 5 horas era hasta las 2 de la mañana o podía ir más allá. Nos explicaron que eso va a seguir siendo hasta las 2 de la mañana y que mañana la Dirección General de Salud y el Ministerio va a tener una reunión con el Congreso de Intendentes y este va a ser uno de los temas que va a estar sobre la mesa. Lo importante, queremos transmitir la tranquilidad, que la Intendencia va a estar brindando las habilitaciones y los permisos de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud Pública y de acuerdo a la normativa también que aplica la Intendencia de Montevideo. ¿Alguna de las dudas era el 24 o se van a extender en el tiempo? No. Quedó bien claro que tanto la resolución de la Intendencia como el protocolo del Ministerio de Salud Pública queda vigente a partir del 23 de agosto y va más allá. O sea, pasa luego después la noche la nostalgia. Bien, como precisamente allí escuchábamos al prosecretario, mañana habrá un encuentro importante entre el Congreso de Intendentes y autoridades de salud pública para poder delinear, por ejemplo, qué sucede luego desde las 2 de la mañana en delante. Algunos departamentos han solicitado que se pueda extender, por ejemplo, hasta las 5 de la mañana. Pero para esto hay que ver qué se define mañana en este encuentro del Congreso de Intendentes. Gracias. 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 Gracias.